Que no tengo tanta influencia, es que eso, si hubiese más gente, cuanta más gente hayas, más influencia coges, y te pueden surgir más ideas, pero que ahora uno, que ahora uno te... estoy un poco incómoda ahora mismo. ¿Por? No lo entiendo, ¿por qué? Hubo alguien que me dijo, estos cuadros me recuerdan, por cierto, hola, hubo alguien que me dijo, estos cuadros me recuerdan al príncipe de Belén, y a mí también. Toca. Y ha sacado el vídeo, Chavo. Mira qué cara de sorpresa, a ver, ¿en serio? ¿En serio? Nada, están aquí estos dos personajes, porque me quieren, y me echan de menos en su día a día, dicen, hostia, necesito mi dosis de melón. Estamos esperando el lindo. Salud. Linda con nosotros. Dice Candy que llevo unas pintas, que flipas. Yo no lo entiendo, voy normal. Es que si no, no veo. ¿Estás asomando? Llevo las dos gafas, ¿sabes? Si no, no veo la mierda, porque no están graduadas. Un tal, la típica personaje que te encuentra con la carretera en el coche metía. O sea, con dos gafas. Hay un semáforo, te vas con tu coche, te para. Y si hay suerte, también se está buscando el moquillo, ¿sabes? Que no entiendes nada. Hola, que canta motivada. Ay, también. Vamos a coger un cacho de pizza, ¿no? Pues eso está. Digan lo que digan, esto es el swag de ese, seguro. O sea, llevar dos gafas, yo creo tendencia. Y porque no tengo más, si no me pondría otras encima, ¿sabes? Cosas secretas que estamos trabajando. Candy me mata si os digo algo, pero... ¡Delo! ¿Qué? No te he escuchado. ¿Ves? Y poco más, es que estamos todo el día... Ya te digo, preparando cosas secretas para vosotros. Candy, ¿qué tienes que decir al respecto? Aparte de beber cerveza, como una condenada. Mark, tú sabes que triunfaste, ¿no? Cuando saliste, no me lo more. Diciéndolo de quedar retrasado. Ya, bueno, estoy retrasado, pero soy listo, mira. Yo doy fe, doy fe. ¿Das fe tú, Candy? Sí. Doy fe. No está amenazada... No la estarás amenazando por debajo de la mesa, con un cuchillo. No. Entonces, si fuera así, ¿seríais mi amigo? No. No, sinceramente no. Oye, ¿por qué no? Hay una en mi clase... Ay, no, que si no, como lo veo en el vídeo, ya lo he puesto. En fin, que vamos a seguir de proyectos secretos. Yo me lo estoy pasando muy bien con este par de zánganos. ¿Qué pregunta les hago? ¿Cuántos cuadraditos usan cuando se...? ¿Van a mear? ¿Cuántos cuadraditos de papel higiénico usan? Vale, esta es la pregunta de Candela, la habéis escuchado, ¿no? Repítela por si acaso. ¿Cuántos cuadraditos de papel higiénico usáis cuando vais al baño? Bueno, las tías. No sé si las tías os limpiáis la picha. Hombre, supongo que el culo cuando cagan, sí, ¿no? Ya, pero eso es relativo, lo de la mierda, porque una vez... Sabes, aquí comiendo y todo muy bien. Todo muy bien, escatología, bravo. Yo uso tres. Lo tiene calculadísimo. Bueno, ya sabéis, si queréis... Si queréis contestar a esta pregunta, sois libres, lo podéis hacer aquí abajo. La cuadrada para limpiarse la mierda. Esto ha dado un giro que yo no me esperaba, ¿vale? En fin, podéis dejar un like, también es bienvenido. Y nos vemos mañana, os quiero un huevo, choca. Chao. 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 Chao.